Soy el coordinador del programa de asistencia a sobrevivientes de INL, sección de asuntos antinarcáticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Bueno, la verdad me siento sorprendido porque realmente la misionalidad de INL siempre ha sido de apoyar tras bambalinas. No perseguimos ningún protagonismo, ningún reconocimiento, pero cuando llegan los valoramos, los recibimos con todo el honor y el aprecio del caso. La verdad, pues, recibir el premio como parte de los valores paralíticos de la inclusión da cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo en compañía de organizaciones que nos han venido apoyando en este trabajo. Estamos trabajando de la mano con instituciones como la Policía Nacional de Colombia, como la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, con quien venimos desarrollando unos programas de inclusión social a través del deporte bastante fuerte.